Con ustedes, la fraternidad artística y cultural, Salay San Simón Ojitos de luna que me alumbrará, las noches desiertas de mi soledad Llévate el diluvio de mi corazón, que en silencio llora su pena de amor Ojitos de luna, tú me das amor Bailando con el corazón, somos Salay Ecuador Y como suena mi charanguito Abran vasos señores Con tu lujo No te quiere, no te quiere Para ti de amor Con sabor Nasa, Nasa Con Salay San Simón No te quiere, no te quiere, no te quiere Por el presente Este es charanguito Caray, caray Esto es calidad Sí, señor Sí, señor Fuerza, Nasa, 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 Nasa Déjame durar Déjame sufrir La vida es una sorpresa ¿Qué más me puede dar? ¿Por qué me llenas de tantas promesas? Te quiero, bonita Y te burlaste de mi corazón Nadie como San Simón Vamos a bailar Para que bailes con fuerza, mi amor ¡Fuerza, Nasa, 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 Miren los modos, miren los corazones ¡No! ¡Jeray! ¡Jeray! ¡Fuertas al Simón! ¡Es el fondo de mi corazón! ¡Se la sale! ¡Esto se baila así! ¡Huesos de limón, de limón, de limón, de limón, de limón! ¡Una lección! ¡No hay más con mi chulita! ¡Chazca, chazca, chacaca, ñamosita! ¡Jeray! ¡Es que si no siento un gritar ya te vas! ¡Tum, tum, tum! ¡Suena mi corazón! ¡Tip, tum! ¡Toco lo compartí, amor! ¡Tip, tum, tum! ¡Vamos bailando, cantando por los ojos! Gracias.